Cine Mañanero Espectacular Comienza a celebrar nuestro día Y nos trae como regalo Dos películas grandotas El Tesoro Perdido de los Caballeros Nosotros nos mostrará donde está oculto el Tesoro de los Caballeros Y Tamaño Natural Tú eres mi amiga Cecilia Comenzio Loca y Caida Vaz A partir de las 8 de la mañana A Cica 13